Este 15 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Según un informe de estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica, la pérdida de memoria, la limitada capacidad para tomar decisiones y cuidarse por sí solo, hace a las personas mayores de 65 años más propensas a la negligencia, maltrato o abandono. Por esa razón, en esta fecha, la misma población adulta mayor habla sobre este tema. En SNS subnoticias les consultamos y eso expresaron. Sí, perfectamente. Esa es una norma de las que me parece a mí que han tomado con más certeza, digamos. Sí, porque ya el adulto mayor siempre, ya vamos para atrás y qué va. Hay que cuidarles. Hay que cuidarnos, sí, perfectamente. ¿Alguna vez ha conocido a alguien o usted ha sufrido algún maltrato? Bueno, bueno, no, que yo recuerdo, gracias a Dios, yo creo que la gente seguro me ha tenido lástima. ¿Me han cuidado entonces? Sí, me han cuidado, sí. Yo no recuerdo que haya recibido agresiones, así que uno las sienta muy bien. No puede ser así para los viejos, porque somos viejos y ya somos indefensos, ¿verdad? ¿Alguna vez ha sufrido algún maltrato o ha conocido a alguien adulto mayor que lo haya sufrido? Bueno, no. De largo sí uno oye que maltrataron a la señora o así, pero cerca de nosotros no. ¿Se siente contenta entonces con todo lo que hay? Sí, con todo, sí, claro que sí. Pues muy bueno para que la gente haga conciencia de que las personas se respetan o se cuidan, porque igual, bueno, ya yo estoy casi en esa etapa, pero de que tenemos que llegar a ser viejos y que nos gustaría que nos trataran bien. Y no, ¿sabes? Defender a la gente para que no maltraten a los adultos mayores. Exactamente, sí. Bueno, me parece que es bueno que, que sí, que me parece que es bueno que las personas no maltraten a las personas mayores y que tengan también un respeto para ellos, ¿verdad? Eso es muy importante y me parece muy bien, no maltrato, sí, me parece muy bien. Pues que respeten a los mayores, es lo que yo nada más diría, es que respeten a los mayores, punto. ¿Alguna vez sufrió algún maltrato? ¿Conoció a alguien que sufrió algún maltrato? No, todavía no, sí. A veces es que si hacen los mayores, si hacen los más mayores, ¿verdad? Y entonces eso es lo que también tienen que ver, que a veces uno tiene que defenderse uno mismo.